Tiene la palabra la diputada Ruarte. Les informo a los señores diputados que quedan cuatro oradores y no hay cierres, con lo cual les pido que estén todos atentos porque en 20 minutos se vota. Muchas gracias, señor presidente, por cederme la palabra. Primero, quiero referirme y solidarizarme con el diputado Miguel Costas Sotos, en el cual nosotros, voy a hablar creo por varios de nosotros, no ponemos a todos en la misma bolsa, no juzgamos que todos sean iguales y mi solidaridad con respecto a lo que ha sucedido, lo mal que se siente en todos los salteños, y por supuesto también acompaño el repudio a la acción que hoy hemos visto porque lamentablemente ha dañado la institución del Congreso. No solo que estamos en boca de todo la Argentina, sino que también ya con estas sesiones telemáticas que venimos teniendo, la gente no ve que le solucionemos ningún tipo de problema en esta terrible pandemia que estamos viviendo. Aún con esto que ha ocurrido hoy, creo que se reafirma que este tipo de sesiones realmente las debiéramos ya dar por finalizadas. Las cámaras realmente no son del fuerte de los diputados aparentemente. Así que mi repudio y mi solidaridad con el diputado Miguel Costas Sotos de Salta. Y para referirme al proyecto que hoy nos aboca, realmente quiero agradecerle al presidente de la comisión, al presidente Carlos Heller, el cual ha tenido muchísima deferencia, muchísimo diálogo y una grandeza realmente para poder aceptar y contar que es así una gran verdad los arreglos, las modificaciones que se fueron realizando a este proyecto que realmente lo que tenemos como prioridad es a nuestros jubilados. Y también quiero tomar palabras del diputado Esteves, quien realmente dijo hace 37 años otra gran verdad, que estamos en democracia y aún no hemos podido encontrar una fórmula que realmente satisfaga a nuestros jubilados. Y es lamentable, porque realmente es esa franja etaria que tiene mayor vulnerabilidad y que todos todavía en tantos años de democracia no hayamos podido encontrar juntos una fórmula que realmente reivindique al jubilado y que no tenga que estar en las condiciones de miseria que vive en este momento, es para decirnos basta, basta de estar echando culpas, basta de estar diciendo que estos cuatro años, como hicieron diputados preopinantes, mirando qué se hizo y qué no se hizo. A ver, ninguno tenemos la verdad absoluta, ninguno tenemos la perfección porque somos humanos y nos equivocamos, señores. Entonces, si ustedes hoy tienen que gobernar, gobiernen que nosotros lo vamos a acompañar, pero basta de estar echando culpas. Aquí las cosas no se solucionan de esa forma, aquí la Argentina nos necesita unidos, aquí hoy un montón de gente se muere en la pobreza, se muere porque no tiene los medicamentos, se muere porque no tiene la atención médica y están cansados, cansados, de escuchar a diputados queriéndose lucir, marcándole los errores del otro, de un gobierno que ya pasó, y si vamos a remarcar los errores como hicieron diputados preopinantes, hace de los 37 años de democracia, creo que 20 gobiernan ustedes. Entonces, señores, nos pongamos manos a la obra, propongan... La vida, miren, iba a dar otra frase, la vida se construye no de protestas, sino de propuestas. Entonces, como hizo la propuesta esta comisión dirigida por Carlos Heller y nosotros fuimos haciendo los arreglos que queríamos que eran convenientes, hagamos eso, señores diputados. Gobiernen que nosotros los vamos a acompañar. Nada más, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, diputada.